Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando No hay oficio como el mío, llenar de coplas el campo Quien me enseña o me preguntan y yo me quedo pensando Si nunca tuve maestro, vaya a saber por qué canto será Porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso Odio oír a los orzales que se amanecen chiflando Se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando Se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo le va? Por acá estamos, ¿eh? Como siempre junto a usted Hoy habrá una programación especial, supongo que muchos de los amigos lo están esperando Las filmaciones, todo lo que pudimos vivir el día 28 de mayo en el Cabildo de Buenos Aires Donde se nos otorgó, junto a Pampa, Cura, la distinción de prócer de la cultura Así que, bueno, vamos a mostrar Hoy va a ser, el programa va a ser casi todo eso, ¿eh? No siendo el momento de recuerdos, después casi todas imágenes Para que usted nos vea, aquellos que no pudieron estar Que puedan ver todo lo acontecido Y, bueno, el orgullo, el agradecimiento también Pero sobre todo el orgullo de haber recibido ese premio en los balcones del Cabildo Que es un lugar emblemático, desde luego, donde nace la patria Así que, eso es lo que vamos a hacer hoy Casi todo a lo largo de este programa Nos va a acompañar, con su voz, en los cortes comerciales El negro de oro, Miguel Montero Y la pregunta, se la puedo tirar ya ¿Cómo le da de comer a sus pichones la mulita? El clásico armadillo que conocemos nosotros Al margen de la leche que le da a sus pichones De la teta que le da a sus pichones ¿Cómo le da de comer la mulita a su cría? Hay otra manera, es decir, cuando empieza a ser un poquito grandecito Les da de comer ¿Pero qué les da de comer? ¿Qué les trae? Bueno, eso me lo tendrán que explicar ustedes ¿Le parece bien que vayamos en busca de lo acontecido En el Cabildo de Buenos Aires? Gentiles a esta de Gino Tirini, de Graciela De Cristina, de Guillermo Nuestros amigos que nos acompañaron Y que, por supuesto, cada uno puso lo suyo Para que podamos estar con ustedes Así que a ellos, muchas gracias Por ahí estamos Llegamos temprano Con Gino Tirini Y Graciela Y Elda Que venía con nosotros Y entonces tomamos algunas imágenes Charlamos un poquito Mientras me iba tomando imágenes en la Plaza de Mayo Tuvimos la suerte de estacionar A 20 metros del Cabildo Ahí nomás Porque llegamos temprano Y eso fue También importante Porque después se empezó a llenar La calle Después se cortó la calle Para que pudieran Para que pudieran Mostrar sus danzas Las escuelas de danzas De distintos lugares del país Que habían llegado Y que, por supuesto Estaban también Nuestra gente de Chivilcó Y Peña Virgen de Loreto Este, con Con sus danzas Distintas Imágenes que tomó Gino Por ahí Cosa que no nos cansamos De agradecer Porque De no haber tenido Una cámara por ahí Esto se hubiera perdido ¿No? El Cabildo De fondo Es hermoso Buenos Aires ¿No? Lo que ocurre Que la plaza Está tan sucia Tan llena de carteles De carpas Bueno Lo que acontece En este momento Ahí está Gracielito Sacando foto Ahí está Elda también Bueno Le pide un saludo Y ahí sigo yo Conversando Alguien La cámara Cambió de mano Porque aquí estoy Con Gino La casa de gobierno De fondo Y el Cabildo Acá está el locro Con que Festejaban El nacimiento De la patria ¿No? Siempre Para el 25 de mayo Y su semana Posterior Anterior El locro Tiene que estar Como los pasteles Como la torta frita Y demás Un poco Recordando Aquel 1810 ¿No? Quisimos traerlo También A los hombres Trabajando Y aquí Yo ya me estaré Yendo Para el Para el Cabildo Porque ya me están Llamando Ya empiezan Los bailarines A mostrar Sus vestimentas Por ahí también Acá llega Carlos Con mi nieta Con su hija Vienen a saludarnos Desprolijamente Vamos a dejar esto Ahí está Guillermo Polley Ahí está Cristina Qué Poncho Peruano Tiene Cristina Ahí Che Bueno El saludo De la llegada De los amigos ¿No? Y ya iremos A subir Al Cabildo Los chicos De Virgen De Loreto Que vienen A saludarnos Algunos De ellos Bueno Ya estamos Bueno mi amigo Ya empezamos A gustar A recordar En nuestro caso Y por supuesto A emocionarnos En nuestro caso Con aquel día Tan importante La pausa Comercial Mi amigo No sin antes Recordarle Que hoy Tenemos una pregunta Como siempre Como siempre La mulita Cómo le da De comer A sus pichones La mulita El clásico Armadillo Que nosotros Que nosotros Conocemos Esta es la pregunta Pausa Por favor No estás Te busco Y ya no estás Espina De la espera Que lástima Más y más Gritor Que un hombre En el amor De la muerte Siembre maíz De Calv De Calv MGRR La alternativa De mayor rendimiento Seguridad De Calv Mayor estabilidad Alta calidad De semillas Mayor tolerancia Al mal de Río Cuarto Máximo control De malezas Consulte Nuestros planes De financiamiento Nuestro departamento técnico Podrá solucionar su duda Visítenos Sin compromiso De campo Ruta 5 Kilómetro 158 400 Despertares Un lugar Seguro Residencia Para adultos Mayores Habitaciones privadas Con el mayor Confort Una hectárea Parquizada A metros De la avenida De Tomaso Rehabilitaciones Servicios médicos Centros de día Actividades recreativas Despertares Facebook Despertares Chivilcoy Para una buena mesa Diego Viló La más visitada La de mayor prestigio En la zona Con todas las pastas Como le gusta Preparar a la nona Diego Viló 25 de mayo 59 Teléfono 42 31 61 Vuelve la noche De los grandes En Club Gimnasia El día viernes 10 de junio Con la presencia De Abel Ibrú Juan José Martínez Las danzas A cargo De Peña Virgen De Loreto Carlos Marquesini Payador De Chivilcoy Y Carlos Ramón Fernández El Chacarero Cantor Entrada Anticipadas En el Club Gimnasia O en Disquería Marini O en Disquería Marini 100 pesos Recuerde La cita es para el 10 de junio En Estadio Centro A partir de las 21 H.I.C. Vinos de Catalina y Hugo Alianelo Representantes Exclusivos de Vinos Fanteli Patero Mistela Toda la línea de vinos finos Gabuti Andamajuanas De 5 litros Y botellones De 3 litros Y los afamados Vinos California Andamajuana Y 3 cuartos Productos Regionales Fruta seca Para las pizzerías Tomate Aceituna Morrones Y ahora Incorporamos El vino de misa Cabrini Licoroso Visítenos En nuestro local De Avenida Urquiza 538 El negro de oro Miguel Montero Acompañándonos A lo largo del programa Un saludo especial Para un grupo de amigos Que me llamaron No a los que llamaron Por Por este El premio recibido Porque fueron Cientos Cientos Y cientos A través de Facebook A través de De distintos motivos Amigos que venían A saludarme Por esto a casa En fin No voy a hacer La mención de todos Con muchas gracias Que es la palabra Más cercana Que tenemos Les agradezco Profundamente De las atenciones A todos Pero si quiero Saludar A quienes me llaman En el programa Para contestar La pregunta Para Para saludar En fin Para dedicar Fito 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 Agosto Blanca Ariata Mariano Acuña Nito Corcelo Justiniano Castelar Que es de San Miguel del Monte Amigo de Carlos Otro oyente De San Miguel del Monte Que también me llama No pude entender Su apellido Se cortaba El teléfono Así que Por ahí Volverá a llamar El hombre bueno Para ello Después seguimos Hay unos cuantos más Momentito Para los recuerdos Que presentamos De esta manera Recuerdo De tiempos viejos Bueno Lo primero Mostrar la foto Foto antigua Si la hay Esta En donde estamos Con un montón De amigos Don Carlos Preve Está por aquí Sobre mano izquierda Lo van a ver Desde la izquierda Hacia la derecha El gallego Pérez Del Fogón Querido amigo Oscar Balbo Que todavía Estaba delgado Acá Están parados Los que estoy nombrando Son todos los que están parados Inclinado Un poquito Por ahí Se lo ve A Abelito Malaspina El rucho Malaspina Al lado de él Hay un muchacho Aquí que está abrazándolo Rucho Que lamentablemente No me acuerdo Quién es Ya me lo dirá Y después estoy yo Con el mate en la mano Debajo También para continuar Con la guitarra Desde izquierda A derecha Con la guitarra Jorge Alberto Socodato Al lado Mi querido Aramí Arellano Uno de los grandes Payadores Orientales Amigo entrañable Y Y al lado De él Este Lalo Palazzo Y ya termina La foto Pampa Cura Muy joven Pampita acá Bueno Todos estamos jóvenes Realmente ¿No? Un montón De amigos En esta foto Una cena Una guitarreada Que se armó En En la calle Maipú Donde tiene su Su lugar Este Malaspina Hermanos Bueno Ahí hicimos Este encuentro Muchos años Claro Y Y quise traerlo Por acá Me imagino Que Usted también Disfruta Como ya me lo ha dicho De esta foto De estos recuerdos Y hablando de recuerdos Un cantor de Chivilcoy Que ya no se difunde más Porque Permítame que diga Lo de siempre No está de moda Un cantor de Chivilcoy Muy buen cantor Además Un gran pintor Cosa que Tampoco Mucho No se habló de esto Hablo de Julio Molina Cabral Julio Molina Cabral Aquí va a cantar Para ustedes La tempranera Clásico Tema Lo vamos a disfrutar Junto Le vamos a colocar Algunas imágenes Y ahí estoy con ustedes Era la tempranera Niña primera Amanecida flor Suave rosa galana La más bonita Tucumana Suave rosa galana La más bonita Tucumana El ente de adolescente Gentil milagro De tu trigueña piel Negro Ojo sincero Paloma tibia de Montero Paloma tibia de Montero Al bailar estas son Tocumana He rendido Te haberas Mi tempranera De mis arrestos Prisionera Mía Yo te sabía Cuando por fin Te coroné Era la primavera La peregonera Del delicado amor Lloró Amargamente Aquel romance Adolescente Lloró Amargamente Aquel romance Adolescente Dura Tristeza Lloró Te he rendido, te amé, era mi tempranera, de mis arredos prisionera. Mía, yo te sabía, cuando por fin te coroné. Mía, yo te sabía, cuando por fin te coroné. Un clásico en su voz. Bueno, y antes de cerrar este momentito, este micro, como lo hacemos siempre, otro poquito de recuerdos. En este caso, recuerdos cuando en Chivilcoy desfiló esta carreta. Veanla. La carreta con los bueyes, ahí en el pleno centro del Chivilcoy. Y realmente la gente disfrutando de estas cosas, porque no es muy sencillo para los dueños de esta carreta. No es muy sencillo tenerla, pero además no es tan sencillo traerla tampoco, ¿no? Porque supongo que tiene que venir sobre un trailer. Bueno, en fin. Y traer los bueyes y todo. No sé cómo lo hacen. Realmente no sé cómo lo hacen, pero es digno de agradecer, ¿no? Le agradecer la gentileza que alguna vez hayan venido a mostrar esta antigüedad. Esto que fue un poco el nacimiento del transporte, ¿no? Porque cuando había que ir a buscar la sal a Salinas Grandes, había que ir en carreta. Y tantas cosas. Tantas cosas para lo que fue útil la carreta con los bueyes. Carretas que cruzaban el salado por acá y que hacían leguas y leguas, ¿no? Es como un rancho con dos ruedas que va subiendo una loma, por ahí dice Arribillaga, ¿no? Bueno, estas cosas que queríamos mostrar para usted. Y en esto de mostrar, también queremos traer aquí el recuerdo de un amigo, el doctor Raúl Gutiérrez. Ahí lo tiene en primer plano, por ahí está. Esto fue una atada que se realizó en los paraísos, allá del otro lado de la rica. Muchos años hace, muchos años se hizo una atada y yo quise traer, fui a filmarlo, y quise traer el recuerdo de esta atada, donde había un montón de amigos con un montón de carruajes y demás. Y, por supuesto, el orgullo de traer la imagen querida del doctor Raúl Gutiérrez. Esto también. Recuerdo de tiempos viejos. Muy bien, mi amigo. Hemos disfrutado un ratito de recuerdos, que es lo que pretendo hacer en este micro. Pero vamos a la pausa comercial, no, sin antes recordarle la pregunta. ¿Cómo le da de comer a sus pichones la mulita? Este clásico armadillo que conocemos mucho, ¿no? La mulita. ¿Cómo le da de comer a su cría, a sus pichones? Pausa comercial. Laurito chapas, el emporio de las chapas. Todo para su techo, chapas galvanizadas, aluminizadas, acanaladas y trapezoidales. La nueva chapa imitación teja hasta 5 metros de largo curvín. Y ahora, la gran novedad, los kits para armar cubrecocheras, aleros para proteger ventanas, puertas. También la línea de aislantes térmicos marca Isolan, que aísla el frío y el calor y decora. Y cientos de artículos más que le mostraremos en ruta 5, kilómetro 160, teléfono 308-497 y 308-482. Metalúrgica Vázquez, de Gerardo y Fabián Vázquez, ahora en sus dos direcciones. Avenida Güemes 410 y en su nuevo local de Avenida Ortiz 625. Para su amplia línea de acoplados de carga de todo tipo. Sus reconocidos acoplados Pampa, adaptables para todo uso. Como siempre, el taller de carpintería metálica y cortinas. Visítenos. Santorini, el placer de viajar. Todos los días, también los domingos, viajes seguro a Buenos Aires con Santorini. Comisiones, correspondencias, paqueterías, gestiones. Cumplimos siempre. Santorini, Avenida Ceballos 86. Consúltenos. Baterías Braga Lux, 42 años en el rubro, avalan la suficiente experiencia y responsabilidad en nuestra propuesta. Baterías para todo tipo de vehículos, autos, camiones, motos. Las mejores marcas del mercado. Moura, Williard, Prestolay, Jalit, Placor, Mateo, Indiel. También burros de arranques y alternadores. Baterías Braga Lux, en Avenida Echeverría 402, esquina Soler. Telefono 1550-7101, embragado, General Paz y Bransen, con la misma propuesta. Si de muebles se trata, recomendamos a Artesanía Coligüe, fábrica de muebles de caña, mimbre, pino y algarobo. Vale la pena visitarlos en sus dos direcciones, Avenida Sarmiento 262 y Alvear 825. Recuerde, si de muebles se trata, Artesanías Coligüe, teléfono 430-094. Vuelve la noche de los grandes, en Club Gimnasia, el día viernes 10 de junio, con la presencia de Abel Ibrú, Juan José Martínez, las danzas a cargo de Peña Virgen de Loreto, Carlos Marquesini, payador de Chivilcoy y Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Entrada anticipadas en el Club Gimnasia o en Disquería Marini, 100 pesos. Recuerde, la cita es para el 10 de junio, en Estadio Centro, a partir de las 21. Entre cortes y quebrada suave, resongue a tu oído todo, mi verbo florido, que te dijeran pasar. Vos mostraste en tu sonrisa toda tu coquetería, y yo, vencido en mi hombría, yo que siempre supe vencer. Pa' conseguir tu cariño, quiero jugarme en la vida, al naipe que me ha gustado, no es la primera partida, ven que mi resto es jugado, y si al final copo y gano, taura soy la postura, hay un fan con brava mano, coraje y bravura. Muy bien, por acá vamos a ir de nuevo, en busca de lo filmado en el Cabildo, por Gino, por Graciela, por nuestros amigos. Voy a saludar especialmente a Norma y Raúl Dianda, que me llamaban, a Juan Pedro Arrocaín y Nélida, gente que ha llamado por la pregunta para un saludo y demás. Digo, no voy a saludar a nadie de todos, la enorme cantidad de saludos por medio del Facebook que tuvimos, o la gente que vino a visitarnos a casa, o lo que nos encontramos, no quiero quedar mal con nadie, entonces a todos el agradecimiento, a todos. José Aviliano me llamaba también para dedicar algo, Juan José Martínez, Mirta, Pipo Bogliolo, Carlos Zárate, Raúl Zepa, Ernesto Heredia, gente que nos ha llamado por dedicar algún tema, o para saludarnos por medio del programa. Fiesta en el Cabildo, 28 de mayo, donde recibimos, junto a Pampa Cura, el premio o la distinción de prócer de la cultura. Un poquitito más, entonces, con ustedes. Ya estoy en el Cabildo, ahí estoy saludando a mis amigos que están debajo, filmando y demás. Nos hicieron subir tempranito. Aquí estamos con José Luis Montoya, uno de los directivos de IDAF, que nos ofreció el premio. Aquí está el payador Horacio Otero, Carlos Marquezini, yo y el 10 veces campeón, Jorge Raúl Aristegui. Un poquito de danza. Había tantos para la danza que nuestro compañero fue filmando de a poquito, metiéndose dentro de ellos y filmando un poquito y otro poco, para tener el recuerdo de este momento. Se cubrió de bailarines toda la calle que estaba cortada frente al Cabildo. Toda se cubrió de bailarines porque la danza sonó como corresponde en una fiesta donde se evocaba el nacimiento de la patria. Distintas danzas, distinto ropaje, bailarines de todo el país. ¿Qué cribado tiene el paisano ahí? Bueno. La policía custodiando, controlando. La imagen del Cabildo. Un cantor, porque hubo varios cantores, no voy a nombrar a ninguno, porque eran varios los cantores que pasaron también desgranando sus coplas en los balcones del Cabildo. Varios. Un poquitito para que ustedes vean. Baja la cámara nuevamente a la danza. Bueno, mi amigo, disfrutando de esta filmación y la pregunta que está en el aire. ¿Cómo le da de comer a su cría la mulita? Clásico armadillo que ustedes conocen, ¿no? ¿Cómo les da de comer? Esta es la pregunta. Pausa comercial. Enseguida volvemos y retomamos nuevamente la filmación, todo lo que filmamos o parte, al menos, de lo que filmamos en el Cabildo. Pausa. Haga sus barbechos con Roundup Full 2. Máximo poder de control. Simplicidad y economía. Seguridad de control. Mayor flexibilidad. Garantía de aplicación. Consulte a nuestro departamento profesional ante cualquier duda. Distintos planes de financiamiento. De Campo. Ruta 5 kilómetros 158-400. Un plus en servicios. Los recientes trabajos del payador Carlos Marquezini, el volumen 25, Leña del Fogón del Pueblo y el número 27, Envido, Tangos con aire de Milonga, todos estos trabajos discográficos y los anteriores de nuestro payador están en José Nuevo Marini, Avenida Soares 8. La noche llenaba de ojira la reja, la hiedra y el viejo balcón. Laurito Chapas, el emporio de las chapas, todo para su techo, chapas galvanizadas, aluminizadas, acanaladas y trapezoidales. La nueva chapa imitación teja hasta 5 metros de largo curvín. Y ahora, la gran novedad, los kits para armar cubrecocheras, aleros para proteger ventanas, puertas. También la línea de aislantes térmicos marca Isolan, que aísla el frío y el calor y decora. Y cientos de artículos más que le mostraremos en ruta 5, kilómetro 160, teléfono 308-497 y 308-482. H.I.C. Vinos de Catalina y Hugo Alianelo, representantes exclusivos de vinos Fantelli, Patero, Mistela, toda la línea de vinos finos, Gabuti en Damajuanas de 5 litros y Botellones de 3 litros. Y los afamados vinos California en Damajuanas y 3 cuartos. Productos regionales, fruta seca. Para las pizzerías, tomate, aceituna, morrones. Y ahora incorporamos el vino de misa Cabrini licoroso. Visítenos en nuestro local de Avenida Urquiza 538. Despertares. Un lugar seguro. Residencia para adultos mayores. Habitaciones privadas con el mayor confort. Una hectárea parquizada a metros de la Avenida de Tomaso. Rehabilitación. Servicios médicos. Centros de vía. Actividades recreativas. Despertares. Facebook. Despertares Chivilcoy. Muy bien. Otro poquito. Creo que ya vamos a ir a los premios. De manera que seguimos disfrutando esto tan emocionante, tan hermoso que ocurrió. Reitero esto. El 28 de mayo en el Cabildo con la dirección de IDAF, Instituto de Arte Folclórico y la Fundación Juan de los Santos Amores. Nos dieron, nos otorgaron junto a Pampa Cura y a un montón de personalidades más, nos otorgaron el premio Prócer de la Cultura. Un poquito más. Poquitito, eh. Ya estamos sobre el Cabildo, sobre las balcones del Cabildo. Aquí está Pampa Cura recibiendo su distinción como Prócer de la Cultura. Fueron unos cuantos, claro, pero no tenemos tanto tiempo como para mostrarlo a todos. Simplemente este aplauso alto, generoso de todos los argentinos con nuestra gratitud, hermanos. Gracias, gracias a la Fundación Juan de los Santos Amores, gracias a EDAD, Instituto de Arte Folclórico, gracias a todos por premiarnos, por gratificarnos, por hacer lo que queremos, por 42 años de radio, difundiendo, difundiendo y amando, programando la música argentina que no debemos olvidar nunca. Gracias a todos, digo y reitero por darnos el alegrón de premiarnos por hacer lo que queremos, lo que sentimos y lo que vamos a hacer hasta que el Tata de Dios nos permita. Esto es un poco también de mis compañeros, de Cristina, de Guillermo, de Elda, que me acompañan y que están por ahí, y a todos los oyentes que a lo largo de tantos años nos siguen porque hacemos lo que nos pertenece. ¡Viva la patria! Gracias por todo. Muchas gracias, Oscar, gracias por toda una vida. Bueno, ahí ya dejé mis palabras para también escuchar esto, ya salgo del Cabildo con mi nieta que me fue a buscar, con el premio en la mano, con gente que viene a saludarme, algunos querían sacarse fotos, bueno, esto que ocurre casi siempre, ¿no? De manera que un momento donde estuvo la emoción siempre a cada instante, ¿no? ¿Se imagina? Sobre todo lo emblemático del lugar, como hemos dicho tantas veces. Ahí está mostrando el premio, ahí están nuestros compañeros, bueno, un momento. un momento. Bueno, mi amigo, ya estamos por aquí, vamos a, vamos al último momento comercial del programa, cuando regresemos de ella, de esta pausa, venimos con la voz de Miguel Montero que nos acompaña en el día de hoy y yo le daré la respuesta, de manera que tienen un ratito más de tiempo, le daré la respuesta a la pregunta, ¿cómo le da de comer a sus crías la mulita? Última pausa. Metalúrgica Vázquez, de Gerardo y Fabián Vázquez, ahora en sus dos direcciones, Avenida Güemes 410 y en su nuevo local de Avenida Ortiz 625, para su amplia línea de acoplados de carga de todo tipo, sus reconocidos acoplados Pampa, adaptables para todo uso, como siempre el taller de carpintería metálica y cortinas, visítenos. Santorini, el placer de viajar, todos los días, también los domingos, viaje seguro a Buenos Aires con Santorini, comisiones, correspondencias, paqueterías, gestiones, comisiones, cumplimos siempre. Santorini, Avenida Ceballos 86, consúltenos. Baterías Braga Lux, 42 años en el rubro, avalan la suficiente experiencia y responsabilidad en nuestra propuesta. Baterías para todo tipo de vehículos, autos, camiones, motos, las mejores marcas del mercado, Moura, Williard, Prestolay, Jalit, Placor, Mateo, Indiel, también burros de arranques y alternadores. Baterías Braga Lux, en Avenida Echeverría, 402, esquina Soler, teléfono 1550-7101, embragado, General Paz y Bransen, con la misma propuesta. Para una buena mesa, Diego Viló, la más visitada, la de mayor prestigio en la zona, con todas las pastas, como le gusta preparar a la nona. Diego Viló, 25 de mayo 59, teléfono 42-3161. Si de muebles se trata, recomendamos a Artesanía Coligüe, fábrica de muebles de caña, mimbre, pino y algarovo. Vale la pena visitarlos, en sus dos direcciones, avenida Sarmiento 262, y alvear 825. Recuerde, si de muebles se trata, Artesanías Coligüe, teléfono 430-094. Los recientes trabajos del payador, Carlos Marquezini, el volumen 25, Leña del Fogón del Pueblo, y el número 27, Envido, Tangos con aire, de Milonga, todos estos trabajos discográficos, y los anteriores, de nuestro payador, están en José Nuevo Marini, avenida Soares 8. La noche llenaba de ojira, la reja, la hiedra, y el viejo balcón. La noche llena, la noche llenaba de ojira, y los abwasos discográficos, el Nadal, y el viejo byürü, Al campo sagrado He matado un hombre En mi rancho mismo Y tranquilamente Me ha presentado Ustedes no saben Que en mi rancho Crioso Como una reliquia Guardaba una flor Última pitada De mis años mozos A este pobre gaucho Le picó el amor Mi linda gurisa Era mi alegría Por ella viví Por ella luché Por ella mil veces He pasado por no La paquete No me diera pelear Ni una vez Pero ayer de tarde Se murió en mis brazos Haciendo pedazos Mi alma y mi fe Perdone esta pica Si he dado un mal peso Y me dejó un beso Que me enloqueció Sabiendo quién era Fíjense en busca del mal Un guacho cualquiera De un pago mental Muy bien mi amigo La voz del negro de oro Miguel Montero Cantando Nos acompañó A lo largo de todo el programa La mulita ¿Cómo le da de comer A los pichones? Lo hemos hablado En otro momento Saben que ella Come hormigas Hormigas y raicitas Que encuentra Eso es el alimento De la mulita Pero cuando tiene pichones Se revuelca En los hormigueros Deja que su pancita Toda llena de pelos Se cubra de hormigas Corre hasta la cueva Y ahí Sobre la pancita De ella Comen Los Los pichones Esta es la manera De darle De comer A los pichones Cuando ya tienen Algunos Algunos días Cuando ya tienen Algunos meses de vida Después de la leche Les da Este Las hormigas ¿No? Nuestra Nuestra mulita Por eso es que No hay que matarlas En el campo Nos enseñan Desde niño Que no hay que matarlas ¿Por qué? Porque sirven Para exterminar En el campo Las Las hormigas Se comen Hormigueros enteros Destrozan Porque ellos van Y cavan los hormigueros Y comen Entonces ya Las hormigas Desaparecen Bueno Bueno mi amigo Ya en la parte final Vamos en busca De una foto Donde estamos Con Con Pampa Cura Los dos premiados De Chivilcoy Y Y después El encuentro Con los payadores Poquito de yapa Eh Gracias por todo Que sigan muy bien Gracias De la rifa Han comentado Que usted compró Y puso un voto Se quiere volver el voto Y conmigo está enojado Yo una broma le he jugado En el pago del lloral Me puse Me puse A contrafundial Y seguime el protocolo Porque enojado Digo solo Va a tener que marchar Bajo el amparo de Dios Y en esta gauchesca línea Membriani Que hablas de envidia La moto La queremos Improvisando Los dos Te muestro Mis credenciales Son mis coplas Ideales Y la sangre Que me hirve La moto A vos no te sirve No llegas A los pedales Yo llego Le voy a contar Para que me entienda En cambio Usted no sabe De cambios Y no sabe manejar El problema Le voy a contar Que le pasó En su región Compó una moto El patrón Y al decirlo Me complaco No pudo conseguir Casco Es bastante cabezón Pero vos Soñás mi moto La verdad Que sos muy malo Y yo no te la regalo No voy a darte Ese poroto Y aunque el crespado Te noto Ya de la fallada Al fin En el mil Y contra mí Como grande Te presiento Pa' que te vayas contento Te compro Monopasí Difícil Difícil se va a poner Para abrir Pa' chomalar La ruta Me trata mal Y ya empiezo A envejecer Mejor te dejo correr Marquezine Marquezine Y Nicolás Te va a seguir En compás Enero al cielo La voz Con procajo Pa' los dos Y después Te llevo Yo le acepto Pues lo quiero Si dejando el contrapunto Vamos a volvernos juntos Mi querido compañero Y hablando por el sendero La verdad Es una alegría Y a ustedes les pediría Cuando la fiesta se expande Aplaudan A este tan grande Que tiene Jesús Paría Qué lindo Con cuánto empeño Nos regalaron las palmas Me voy marchando con calma Y sigo siendo pequeño Pero esto es cumplir un sueño Si este norte lo comparte Y el aplauso se reparte Pa' el hombre chivico llano Que al final es un hermano De la familia del arte Muchas gracias a la gente Valoramos el cariño A las mujeres y niños Como a los hombres presentes Cuánta pinta que se siente No la vamos a olvidar La guitarra va a sonar Nos acordaremos bien De la tierra del Leujay Y del Chavo del Cholá Néstor, blado, qué alegría Nos vamos arreando coplas Mientras que una brisa sopla Llévala las coplas mías Que gente, que arregla la vida Compartimos nuestros panes Que con la luchesco alemanes Que esta fiesta no termine Y los abraza para que sí Junto a Llinconás Me brindan ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué apertura, señoras y señores! ¡Vos grandes! ¡La Presidenta de Jesús María tiene su nombre! ¡Vamos con la décima! ¡Una más! ¡Inseñores! Muchas gracias a la gente, muchas gracias, de verdad. Que no hay moneda que pague esta bonita amistad. Se emociona el payador con entusiasmo, lo narra. Hace tiempo que pasé acá con esta guitarra. He sembrado muchos amigos, lo digo con alegría, aunque el tiempo se ha pasado que me duran todavía. Y he regresado a este pago con las ganas de cantar para toda la gente criolla que se encuentra en el Cholar. Siempre que me encuentro lejos, desandándolo al camino, le hablo de tantas bellezas que hay en el norte de Uquino. Le cuento de los crianceros cuando este pago me atraco. Le cuento de la chupica como le cuento del liaco. Le hablo de los chivos ricos que tienen en la región porque al norte yo lo llevo adentro del corazón. Muchas gracias, compañeros. Que esa amistad no termine y que de un abrazo grande del payador marquesino. De alegría, sinceramente, que hacen sentir estas palmas. Soy pequeño, hay experiencia por juntar en las distancias. Pero haber llegado al norte de Uquino, como en mi casa, me siento, les agradezco porque tienen propia magia. El Cholar me regaló una copla y es nostalgia. Pero cuando voy de viaje y cuando llego a mi casa, cuando abrazo a los abuelos, cuando le cuento a mi mamá como es la gente de acá, suele caer una lágrima. Ahí está esa bandera de color celeste y blanca que da un sol, el que ilumina a toda esta hermosa patria. Si todos somos iguales, ya con eso alcanza y basta. Yo soy del norte, del sur o del centro de mi patria. Soy un pregón cancionero cuando abrazo esta guitarra. Y a la gente de trabajo soy el cantor que le canta. Tanto sea en un manrullo, o en un escenario, o en casas, al costado de algún fogón. A ustedes les digo gracias. Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando. No hay oficio como el mío, llenar de coplas el campo. Quien me enseña o me preguntan, y yo me quedo pensando, si nunca tuve maestro. Vaya a saber por qué canto será, porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso. Odio oír a los orzales que se amanecen chiflando. Se me ocurre que hasta el viento, cansado de andar matrereando. Se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo. No hay oficio como el voto.